¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Un hecho que generó conmoción y que terminó con estos ribetes. Un jovencito de 18 años con retraso madurativo fue abusado por dos sujetos que viven en el pasaje Unamuno. Es lo que consta en la denuncia. El hecho despertó la furia de los vecinos que decidieron incendiar la vivienda de los presuntos violadores. Además los obligaron a abandonar la casa. Contra la violencia de género y en el marco de la campaña con el grito Ni Una Menos que volverá a escucharse en las calles de Tucumán, esta vez para reclamar por la implementación de la ley 26.485 y la declaración de la emergencia nacional en violencia de género, se inauguró un mural en el patio del rectorado para concientizar sobre esta problemática. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.